Hola, muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Frecuencia Sound System. Mi nombre es Norma Villanueva y el día de hoy les tenemos preparado un programa súper especial. Directamente desde el norte y ya radicada aquí en la Ciudad de México desde hace 15 años, Mitze Maíz nos habla de sus proyectos en lo personal y del proyecto que ha llevado durante años con su banda Sangre Maíz. También vamos a tener aparte de esta entrevista algunas secciones de su gusto como son Mex Vibes y también International Vibes, otra que estrenamos el día de hoy. Y para finalizar este programa vamos a tener un set en vivo, totalmente en vivo, de Mitze Maíz y acompañada en los controles de Jonas. Pues bueno, vamos a comenzar con esta sección nueva llamada International Vibes. Así como estamos presentando música de todas las latitudes o de todo el territorio mexicano, vamos a presentar también de diferentes partes del mundo. Ella es una cantante y compositora peruana, su nombre es Isabel Omega, que junto con Yerbatero de Chile nos presentan esta canción llamada Con Baile y es con lo que comenzamos Frecuencia Sound System. Con Isabel Omega, el Yerbatero, Maser Cush. Y lo sabe, y lo sabe, y lo sabe. Sabes que la vida está dura, con Baile le quitamos la amargura, sabes, el camino es muy largo, mucho que aprender hoy hermano. Sabes que la vida está dura, con Baile le quitamos la amargura, sabes, que el camino es muy largo, mucho que aprender hoy hermano. Cuesta arriba, vamos mano arriba, la vida es bella, esa que motiva, nos traemos la buena, la buena vitamina, caigan la resina, lo baila la vecina. Gente positiva, que sea un aporte, juzga y encuentra, ama tu norte, da lo que estorba, hacele un corte, dale libertad al alma, la va a su nombre. Superarse, encontrarse a sí mismo, como se la hacía y derrotó el fascismo, sacúdelo, sacúdelo como un sismo, con mi Panamá estar bien sonando en el ritmo, no sabe, el que manda el racismo, suba en el volumen, dejen el racismo, siempre adelante, ese es nuestro himno. Sabes que la vida está dura, con Baile le quitamos la amargura, sabes, el camino es muy largo, mucho que aprender hoy hermano. Sabes que la vida está dura, con Baile le quitamos la amargura, sabes, que el camino es muy largo, mucho que aprender hoy hermano. Yo no voy a parar, que siga el movimiento, yo me voy a expresar, así libre como el viento, el pueblo en unidad, no se detiene en el tiempo, es hora de despertar, y luchar por lo nuestro. Yo no voy a parar, así que se cierra el monte, y por tierra, sol y mar, nuestros cantos no se esconden. Yo no voy a parar, que se escuche en lo alto, un canto por la hermandad, Rastafari está dando. Superarse, encontrarse a sí mismo, como se la hacía y derrotó el fascismo, sacúdelo, sacúdelo como un sismo, con mi Panamá Master Q sonando en el ritmo. Una mano arriba para seguir, la fiesta por la vida no para aquí, tu sentido lo vas a descubrir, la música vibrando en todo el país. Chile y Perú están aquí, con el hierbatero Master Q y Q y Q y Q. Chile y Perú están aquí, con el hierbatero Master Q y Q y Q. Sabes que la vida está dura, con un baile quitamos la amargura, sabes que el camino es muy largo, mucho que aprender hoy hermano. Una mano arriba para seguir, esta fiesta por la vida no para aquí, tu sentido lo vas a descubrir, la música vibrando en todo el país. Estamos de regreso a Frecuencia Sound System, para dar comienzo a esta gran entrevista. Ustedes ya la vieron, ya está aquí a cuadro con nosotros, ya estamos al aire, completamente en vivo. Ella es Mitze Maíz y le damos un fuerte aplauso. Eso es, bienvenida Mitze. Muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de poder estar aquí platicando, después de tanto tiempo de estar aguardadita en mi casa, pues es un placer estar con ustedes aquí compartiendo, pues, frecuencia. Exactamente. Estamos compartiendo Frecuencia, la buena Good Vibes y hablando un poco de reggae, así que muchísimas gracias Norma por la invitación a todo el equipo. ¡Ea! Que se ha rifado mucho. Bien, bien. Entonces, aquí estaremos platicando un rato, quédense y acompáñenos y manden su pregunta. Y compartan en sus redes sociales. Es más, no nos vamos a mover ni un solo metro de aquí, ni un solo centímetro, hasta que ustedes no compartan, pueden hacerlo vía Nesma Networks y también lo pueden hacer por Frecuencia Sound System. Ya ella nos hizo favor de compartirla en sus redes sociales, así que vamos a seguirla también a ella. Pues bueno, vamos a comenzar porque yo sé que este tiempo que tenemos va a ser muy poco para todo lo que me gustaría platicar contigo. Ya fuera del aire empezamos esta plática, pero la vamos a tener que retomar para que todos los que nos están escuchando conozcan o refresquen un poco su memoria, porque yo sé que muchos de los que están ahí ya conocen tu proyecto y conocen tu carrera. Ahora, comenzamos Mitze. Mitze, ¿en qué año te vienes a la Ciudad de México para comenzar este proyecto? A la Ciudad de México llego en el 2004, ya tengo, ¿qué será? ¿15 años? ¿16? 16, no sé. No me hagan sacar cuentas, por favor. Sí, sí, sí. Vengo con muchas inquietudes, yo fui madre muy joven, fui madre a los 19 años, entonces me traigo a mi hijo, vengo buscando brío de una nueva vida, buscando la música también. Sí, inspiración, ¿no? Siempre la música. Y bueno, también mi expectativa de tiempo en la Ciudad de México era, pues, quedarme un par de años, ¿no? Por supuesto. Algún mes, unos dos meses, por lo mucho dos años. Y, pero, pues, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida y, pues, aquí sigo. Y, y, 16 años después. 16 años después, sigo aquí con ustedes. La verdad que me he sentido muy cómoda en la Ciudad de México, nunca pensé que, que me fuera a quedar tanto tiempo, nunca pensé que esta ciudad sería mi segunda ciudad. Y ya casi, para convertirse en la primera, porque ya casi, o sea, después, su paso, paso muchísimo tiempo más aquí. Su carta de estadía chilanga está en proceso. La tengo, gracias, amigos, a todos los que me han apoyado para obtenerla. Y Mitze, compártenos de dónde es, dónde eres originaria, de dónde vienes, antes de llegar a esta ciudad y después de erradicar estos, antes de erradicar estos 15 años aquí, ¿cuál es tu lugar de origen? Yo vengo de Guamuchil, Sinaloa, soy norteña de Supercepa, soy de familia de músicos y, bueno, este, amo mucho a mi, a mi pueblo del norte, a mi gente, pero definitivamente, pues, la Ciudad de México es, es un, es un parte de aguas, ¿no? En las músicas alternativas y yo, sangre alternativa, me sobra para regalar. Eso es todo. Pues, ustedes ya la escucharon, tiene la presencia, tiene la voz y toda la esencia de una mujer del norte y el día de hoy vamos a estar conversando con ella de estas y otras cositas más. Nos vamos a ir a un corte muy breve y regresando, continuamos con Mitze Maíz, aquí en Frecuencia Sound Season. Después de este breve corte, porque tenemos muchas cosas que platicar, para ponerlos en contexto, comenzamos esta entrevista hablando acerca de los orígenes geográficos de nuestra invitada, pero ahora, ella nos va a platicar, ¿qué fue lo que se encontró aquí en la ciudad cuando llegó? Yo creo que muchas experiencias, pero algunas de ellas deben de resaltar más. Platícanos qué pasa en ese momento. Pues, mira, me encontré muchos amores de la vida. Por ejemplo, encontré mi familia, la familia que uno escoge, que cuando tienes el momento de escoger tu familia, que no es de tu sangre, tengo mi familia que uno escoge, tengo la música, que en ninguna parte de la ciudad del país es tan fuerte como en la Ciudad de México, está súper, digamos, centralizado el género que amo, que abordo y para el que vivo. Entonces, es un lugar, pues, muy estratégico, ¿no? Para que tu música se dé a conocer. He encontrado el amor también. Y bueno, la Ciudad de México definitivamente, y toda la escena del reggae y en general del rock, de las músicas alternativas, pues, me han abierto y me han acogido con un corazón muy grande, me he sentido muy satisfecha de todo lo que he logrado y de no ser por esta ciudad, pues, yo no sé qué sería de mí realmente. Me siento, como te digo, súper agradecida con toda la gente que me ha apoyado en el camino, que todos y todas saben quiénes son, porque siempre que me encuentro con estas personas de la escena, siempre les hago saber lo mucho que me han apoyado. Entonces, pues, nada, no tengo nada más que agradecer, ¿no? Este, todas mis experiencias que me ha brindado esta ciudad monstruo con todos sus monstruitos que habitan en ella. Exacto, con todos los monstruitos que están por ahí, que además bien vibran, porque cuando se dio a conocer que íbamos a tener esta invitada, la verdad es que hubo muchas muestras de afecto, de cariño. Hay mucha gratitud de parte de ellos hacia ti y de ti hacia ellos. Como dices, llegas a encontrar el amor. Esta parte de tu música, me imagino, tú ya venías con todo un proyecto, con todas unas ideas, o a lo mejor con ideas más que un proyecto. ¿Qué es lo que pasa en el aspecto musical cuando llegas aquí? ¿Quién es con quien te reúnes o quién es quien te brinda la primera oportunidad de empezar a trabajar? Muy bien. Es una pregunta muy interesante porque, por supuesto que yo ya traía mis proyectos en mente, pero no se hubieran realizado de no ser por el punto estratégico en el que yo me encontraba también, que fue CEU, en Filos, en la Facultad de Filosofía, por ahí afuera del Che, en todo ese... En las islas. Ajá, entonces fue un punto muy estratégico donde yo conocí muchísima gente amante del género. Entonces, gracias a toda esa primera generación con la que formé de Sangre Maíz, que fue el primer impulso para lograr todo lo que he hecho, y que no es mucho tampoco, pero que para mí representa bastante. Entonces, pues claro que uno trae su esencia, sus ideas, lo que quieres presentarle a la gente, ¿no? Yo traía como súper ahí metido la idea del tipo de reggae que yo quería hacer y del tipo de canciones que quería escribir y la manera en cual iba a cantar. Entonces, yo como que ya lo tenía como muy estructurado. Perfecto. No prefabricado, por supuesto, pero sí las ideas ahí como bien firmes. Por supuesto, pero fíjate que muy bien esto, porque también la manera en la que te adaptas a las situaciones en las que están, pues van haciendo que obviamente en la música se vaya representando esto. A lo mejor tú venías con ciertas ideas, pero al estar aquí en la ciudad, que es un lugar caótico, que tiene sus virtudes, pero también tiene sus defectos, todo entonces puede empezarse a modificar. Qué bueno que tus comienzos, como tú los muestras, a lo mejor dices, fue de una manera sencilla. Yo creo que fue grandiosa porque comenzar un proyecto en un nivel universitario, o sea, cómo explicar que nosotros influimos y somos inclusivos en todos los proyectos, pero es bonito cuando se empiezan a gestar desde la conciencia, donde hay un grado de conocimiento, porque yo creo que no es ni de intelectualidad, perdón, ni si no es solo un grado de conocimiento aplicado a la conciencia. Entonces, qué padre que te pudieras reunir y juntar con personas que tuvieran esa afinidad para hacer la música, porque tú ya traías tus propuestas. Y sí se lo creo, de verdad, miren, cuando la escuchan hablar, cuando la empiezan a conocer, se dan cuenta que es una mujer que tiene claro lo que quiere, y es por eso que ha llegado a donde ha llegado, porque siempre está la pregunta en el aire, pero cuando ya la conoces, te das cuenta y la respondes. Y creo que es parte de, se tiene que tener cierto carácter, y ahí viene mi siguiente pregunta, y va en función, más allá de una situación que estamos viviendo, que es la situación de las mujeres o del género de la mujer en México, porque hay muchos atenuantes y muchas cosas que se están haciendo, creo que podemos hablar del lado humano. Podemos hablar del lado humano porque a lo mejor a veces vemos esta contraparte que ya no es la parte preventiva, que es en donde trabaja la música. La música, ¿cómo trabaja en función social? ¿Qué hacen tus proyectos o tu proyecto como cantante? ¿Cómo trabaja en función de lo social? Tiene que ver, hay personas, hace ratito platicábamos, para el tipo de personas que haces música. ¿Para qué tipo de personas crees que haces música? De pronto puedo decir que el tipo de música que hago es para, pues es para todo tipo de gente, para la sociedad en general, pero creo que ya siendo más, pues, sincera, creo que sí es para esa gente que sí busca una crítica en su vida, que sí se da cuenta de lo que está ocurriendo, que no necesariamente necesita como tanta poesía ni tanta filosofía, sino que las cosas sean escritas de unas maneras más claras, más crudas, más honestas, más acorde a lo que está sucediendo. Digamos que son como crónicas, ¿no? De la calle, crónicas, parte de la historia en la que estamos viviendo, y creo que eso hace muchísima falta en la música, que sean las canciones más claras, que la poesía esté presente, por supuesto, no se puede vivir sin lo hermoso, ¿no? Del romanticismo, de la letra. Claro, de la letra. Pero sí necesitamos que los músicos también estén en función de un cambio en la sociedad, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera Sangre Maíz sí es militante en ese aspecto, ¿no? Que nuestras letras sí son bastante claras, y tratamos de que sean lo más veraz posible a lo que está ocurriendo. De manera honesta, porque como tú lo dices, de repente los sonidos, que en la música pues lo es casi todo, pues te atraen, te llaman, pero entonces de repente se va la canción y ¿qué te dejó? En este caso podemos hablar en esta categoría de canciones con ciencia, podemos hablar del trabajo que has hecho en lo personal y con tu banda, porque la lírica que tienen tus canciones, más allá de ser, pues sí, tal vez una crítica, como lo dices, constructiva, por supuesto, son canciones de resiliencia, son canciones combativas, y que invitan a las personas, más allá del cambio desde el punto de vista optimismo sin argumento, optimista sin argumento, perdón, a ser personas conscientes, a ser una autorreflexión, pero aparte de todo disfrutar, porque sabes, escucho las canciones y veo fotografías de nuestro lugar, y entonces de repente digo, qué peculiar que una persona que viene de otro lugar, venga y haga unas fotografías perfectas de lo que se está viviendo en la sociedad, en México, en la Ciudad de México en este tiempo. Entonces, en realidad creo que es una gran labor social lo que la música hace, creo que a veces no se necesita ser una activista en la línea de fuego, cuando tienes bien centrado tu papel, y si es desde la música, tú puedes aportar mucho, y creo que es lo que estás haciendo. Pues me encanta esta parte de lo que acabamos de hablar, pero ahora quisiera que habláramos un poquito, cuando ya te empiezas a integrar en tu proyecto como banda, ¿qué pasa cuando empiezas a hacerte de estos compañeros y todo? ¿Cómo es que los reciben y cómo empiezan a trabajar en el sector, en la sociedad? ¿Hubo el apoyo, sí hubo el apoyo para Sangre Maíz cuando ya estaba conformado como banda? Pues todas las bandas, supongo que en los inicios es ley que batallen, tanto las bandas que tienen, digamos, algún poder económico, y las bandas que no lo tienen también, todas vamos a batallar un poco, porque no necesariamente el dinero te va a hacer triunfar, porque a lo mejor puedes tener unas escuelas muy buenas de música, escuelas muy buenas privadas, o lo que tú quieras, o dinero para viajar, pero no necesariamente eso te va a hacer triunfar a que el público te quiera, ¿no? Sin embargo, Sangre Maíz, pues siempre apostó por ir a los barrios, ¿sí me entiendes? Ganarse a nuestra gente, a la gente más inmediata que tenemos, este, nunca fuimos como pretenciosos de, incluso, pues todos soñamos, ¿no? Todos tenemos sueños y lo que queremos realizar, sin embargo, pues también íbamos como ahí navegando, ¿no? En el mar de cajeta a ver que nos encontrábamos, como buenos mexicanos, pues mucha gente que te odia también, y mucha gente que te quiere también, este, las batallas son constantes, o sea, seguimos batallando igual, seguimos resistiendo de la misma manera que cuando empezamos la primera vez, sin embargo, pues nunca se nos ha quitado ese arrojo, ¿no? De decir que estamos en, o sea, el músico de ahora, de estos tiempos, no tiene ese sentimiento confortable de decir, ya estoy a gusto, ya logré lo que tenía que lograr, no, seguimos, la batalla es constante. Y por supuesto que fue muy difícil al principio, que como todas las bandas hemos sufrido mucho, pero siempre, como amamos tanto el género, la verdad siento que eso es como el aliciente, ¿no? Que te mantiene a seguir adelante, de que te encuentres a alguien en la calle, te reconozca y te diga, la canción que más me gusta es esta. Y yo, perfecto, ¿no? Porque somos una banda independiente, somos una banda, pues que ha luchado contra bien. Un mérito más grande, más representativo. Y fíjate que sí, sí es importante todo esto. Y yo te hice la pregunta con toda la intención, y les voy a decir por qué. En este poco trayecto que llevo en el camino, encuentro nuevos proyectos, y me doy cuenta que muchas bandas van empezando, pero que claudican en algún momento. Creo que es bueno escuchar las experiencias de las bandas que se han posicionado en los primeros lugares, para que sepan que también ha costado trabajo, que no se han dado las cosas como en un horno de microondas, en donde en 20 segundos ya está todo puesto. Ella dijo dos cosas muy importantes, se puede venir de diferentes lugares, con diferentes formaciones musicales, inclusive, pero si no conectas con la gente, no conectas con la gente. Entonces, a lo mejor en la búsqueda de querer ser un sonido auténtico, y de ser los que no nos parecemos a nadie, se van perdiendo cosas. Y se nos va olvidando lo natural, lo más apegado al humano. Y fíjate que eso es lo que yo creo que gusta mucho de Sangre Maíz. Desde el nombre, desde tu concepto, desde donde tú lo conceptualizas a tu banda. Y creo que ya escucharon. Así que todas las bandas y todos los proyectos que de repente están comenzando, sigan echando ganas. Quieren todo fácil, quieren todo fácil. Sí, regáñalos. Exacto. Y es de una lucha constante y de todos los días, misma y yo platicábamos hace rato que, aunque pueda pasar el tiempo casi todos los días, es de lucha, es de combate. ¿Por qué? Porque tenemos claro los proyectos que queremos y a dónde los queremos. Y ahora un punto más de sobrevivencia. Tienes que mantenerte vivo. Aparte de estar luchando, de estar combatiendo, de estarte arraigando a tus sueños, ahora tienes... Tienes que luchar por tu vida. Tienes que sobrevivir, que sobrevivir. Entonces, la cosa se está poniendo muy dura, pero ánimo. Exacto. Y fíjate que esa es una excelente actitud. Yo creo que muchas de las personas que ya en este momento, a un año después de la pandemia que nos están viendo, ya habrán pasado a lo mejor, algunos por la enfermedad, otros sus familiares. Ya tenemos otra concepción de esto. Entonces, yo creo que a grandes rasgos, solo hubo dos tipos de personas, las que se quedaron abajo y las resilientes. A mí me gustó que en el ambiente, en la comunidad del reggae, hubo mucho trabajo, que espero que tenga el tiempo de salir allá afuera, de que suene, de que vibra las personas, porque hubo mucho trabajo. Regresando de este corte que tenemos, vamos a hablar un poquito de los proyectos que estén en puerta, que tenga ella, para tener aquí unas exclusivas con Mitze. Y para que vayamos despidiendo la parte de la entrevista, no nos da tristeza, porque eso es el precedente a un excelente set musical. Así que nos vamos a un corte. Estamos listos para terminar esta entrevista con Mitze Maíz, aquí en Frecuencia Sound. Pues bueno, la nostalgia se apodera de este lugar, porque ya estamos por cerrar la entrevista, pero también estamos por dar paso a la música. Y la música va a tocar nuestras fibras sensitivas, los que quieran aprovecharla van a reflexionar con ellos, y los que solamente quieran vibrarla, lo van a poder hacer, porque la música se puede apreciar desde diferentes formas. Pues vamos a cerrar esta entrevista a Mitze. Yo acá, super series que no saben, tengo que organizar todo lo que tenía que decirle, porque son tantas cosas. Cuando admiras el trabajo de una persona, tienes que quitarte un poquito ese traje de fan, fronjelán, ¿es cierto? Y de repente ponerte profesional y hacer lo que es tu trabajo. Entonces, vamos a cerrar esta entrevista. Yo quisiera que utilizáramos este espacio para que nos platicaras un poquito de ti, que si tienes proyectos en puerta, por ahí quiero que hagamos una mención, que ella ahorita está realizando una pirotada deliciosa, y yo les voy a platicar de eso. De eso solo vamos a hablar al final, pero quiero que me platiques de tus proyectos en lo musical, en el presente. Pues mira, ahorita prácticamente estoy súper enfocada en sangre maíz. Sangre maíz para mí es lo primero, dejando de pronto también el proyecto este que es Mitze Maíz, que también es muy importante, pero parte todo de sangre maíz. Se vienen videos musicales. Sabemos que la situación ha sido muy difícil el año pasado y sabemos que esta también lo sigue siendo. Sin embargo, hemos seguido trabajando, sacando discos, o sea, sacamos un disco en la pandemia. Antes de que empezara la pandemia, acabábamos de presentar otro. Somos una banda muy hiperactiva, que no nos gusta estar... Presentaron esto en acústico también, que hicieron. Ajá, ajá. Hemos estado haciendo muchas cosas, videos acústicos en la Ciudad de México. Ya tuvimos nuestro primer concierto en el Soul Dread, hace 15 días, que se puso buenísimo. Fue mucha gente a vernos. Tenemos nuevos videos por presentar. Próximamente, bueno, la próxima semana tenemos un concierto ahí en uno de los faros, por el norte de la ciudad. Se vienen unos conciertos virtuales también, que nos han estado invitando mucho. O sea, realmente sangre maíz... No para. No hemos descansado. No para. Hemos seguido produciendo, hemos estado, como te digo, haciendo streamings, conciertos virtuales, entrevistas como esta tan bonita como la de hoy. Y bueno, nosotros siempre estamos tratando de hacer algo nuevo, hacer arreglos, hacer canciones, sacar videos, sacar conciertos. Entonces, pues todo el año tienen que seguirnos a sangre maíz, apoyarnos. Sabemos que para los artistas independientes y más los artistas del género reggae, es muy importante que nos apoyen, que compartan los videos, las canciones, que lo escuchen en Spotify, en YouTube y todo esto. Sí, que lo compartan. Sobre todo que nos apoyen. A veces hay cosas fundamentales para que un artista pueda ahora involucrarse en esto de las redes sociales y que tenga el apoyo, que son los suscriptores hacia sus páginas y los tiempos de visualización. Entonces, nos apoyan mucho con que ustedes entren en esas plataformas digitales y que puedan revisar desde redes sociales y que puedan hacer reproducción de la música. Eso es lo que más deseamos los que hacemos música, que ustedes lleguen a sus oídos. Y somos los mexicanos, sobre todo, somos súper fiesteras, súper fiesteros. Entonces, en las fiestas siempre, yo en lo personal, siempre trato de poner reggae hecho en México. Muy bien hecho. Poner productores de do, poner bandas de roots. Mitze es la sobrina que cuando ve a sus tíos descuidados, les cambia el giro y les mete ahí reggae y ya se pone a hacer casi cabello aquí en vivo. Pregúntales. Esos son los infiltrados en la familia. De repente está eso padrísimo porque creo que así va uno concientizando, compartiendo. Y con los mismos amigos, porque en estos nuevos tiempos de boca en boca, es como se pasa, ¿no? La nota. Exactamente. Entonces, sí, los invito ahí a que visiten nuestras redes, Sangre Maíz en Instagram, Spoty, YouTube. Igual ahí están las de Mitze Maíz, que prácticamente son las mismas canciones, pero reversionadas al sound system. Así que ahí les invito. Sí, exacto. Y nosotros pues vamos a tener unos minutos más adelante ya este set en vivo. Yo voy a utilizar estos segundos que nos quedan de antes de este video que vamos a presentar el día de hoy, pues para hablar de otro aspecto que les mencioné. Es lo bonito de conocer personas y de ver cómo se conducen. Mitze está aquí y ella de repente hace estas capirotadas que, bueno, yo no la he podido probar, pero está deliciosa porque ya me han comentado, ya he visto que hay muchos pedidos, pero voy a lo mismo. Como todas las preguntas o todo el comentario siempre ven función de, a mí me encantan las personas que luchan por sus sueños y que son resilientes, que no tienen obstáculos y que si se tiene que hacer un día unas gelatinas. Totalmente. Y si un día se tiene que hacer una capirotada. Y échenle ganas porque ya el tiempo se acaba, ¿eh? El mundo se está reformulando, Norma. Creo que muchísimos músicos nos ha pegado súper duro la situación del COVID, de esta emergencia sanitaria y nos hemos reformulado. Muchos de mis compañeros musicales, pues, se han puesto a hacer sus pizzas, sus baguettes, sus manzanas, lo que sea. Y yo me puse, dije, ¿por qué no hacer un postre que es de temporada, que es súper difícil de conseguir, que es súper vegetariano, súper vegano. Entonces, me ha ido súper bien. A la gente le ha gustado muchísimo. Pero solo es por temporada, porque es un postre. Así que aprovechen, es de temporada de cuaresma y así, bueno, por tradición. Pues, bueno, y hablando precisamente de todo lo que hay aquí como amasijo cultural en México, te voy a invitar a que seas parte de esta sección que nosotros tenemos. Es una nueva sección llamada Mex Bites, en donde nosotros presentamos todo lo que hay a lo largo de la República Mexicana en cuanto a proyectos de bandas y demsis. Ya nos tocó estar por allá, por Pachuca, ya estuvimos también por Cancún. Y ahora nos toca irnos directamente hasta Ciudad Obregón, Sonora. ¡Ea! ¡Más norte! Con los primos. Los vecinos acá de su estado. Pues, ¿qué les parece si vamos a ver este proyecto? Él es Mancalúa, directamente de Ciudad Obregón. La canción se llama Salte del Molde. Él tiene algunos años que no saca nada nuevo. Y yo quise ponerlo en este programa para que recuerde y para que siga en la lucha, porque lo que hace es excelente. Ojalá que este sea un nuevo motivo para que él siga componiendo y regrese a las andadas. Esto es Mancalúa, Salte del Molde. Y esto es Mex Bites, en frecuencia, Sound System. Mancalúa, Salte del Molde. No hay más, nadie pasará hambre. Abre el cofre, sorpréndete. No hay obstáculos, no. La claveza en creer. El tiempo, expandir conciencia. Por naturaleza, fluyendo como el viento. Actu de luz, paciencia. Todo hace un momento. Que la luz que te guíe sea la que habite dentro. Esa voz interior hay que escuchar. Eso que nos hace distinguir y lo real. Tenemos que creer pa' empezar a crear. Nuevas alternativas para el rumbo cambiar. Porque somos más de lo que nos hacen creer. No conviene la paz si de por medio hay poder. Pero algo han olvidado y eso lo sabemos bien. Que creer es la fuerza pa' cadenas romper. Y es donde habite el amor y la paz jamás. El mal podrá golar y se rompe el molde. Tienes que saber del poder del amor. Y no de amor al poder. Hombre. Sembra en la tierra y verás que hay más. Nadie pasará hambre. Abre el cofre. Sorpréndete. No hay obstáculos, no. La clave es en creer. Siglos de engaño, manipulaciones. Ricos y pobres, esa es la historia. Tantos reclamos, pero nadie responde. Los reales se esconden y nos roban la gloria. Vamos paso a paso colocando las piezas. Este rompegabezas en el que nos metieron. Vamos poco a poco explorando la esfera. Por dentro y por fuera vemos que nos mentieron. De que nos sirven divisiones, fronteras. Y con tantas estrellas nos arroba el mismo cielo. Es tiempo ya de buscar la manera. Que las cosas sucedan conectando y aprendiendo. La vida, es tan valiosa. La vida, para te mira. Todo es así de siempre. Respira, toma el aprendizaje, man. Rega la semilla y camina. Arriba, subiendo en la cuesta. Arriba, verás la cima. Pero no, sin antes ver. Y aprender de ganadas y perdidas. Date cuenta. Las cosas no suelen ser. Muchas veces lo que aparentan. Hora de perder. El miedo a aquello que nos atormenta, papá. Nuestra dignidad no está en venta. No te dejes convencer. Empieza a creer que hay otra realidad. Y hay otra manera de ver luego amanecer. Ya te cuenta. Las cosas no suelen ser. Muchas veces lo que aparentan. Hora de perder. El miedo a aquello que nos atormenta, papá. Donde habita el amor y la paz jamás. El mal podrá golar y se rompe el molde. Tienes que saber del poder del amor. No de amor al poder. Hombre. Sembla en la tierra y verás que hay más. Nadie pasará hambre. Abre el cofre. Sorprendo que hay obstáculos no. La clave es en creer. Y ahora sí. Lo prometido es deuda. Estamos por escuchar un excelente set musical. Con una cantante y compositora de origen norteño. Pero más radicada que nada aquí en el DF. Ella es Mitze Maíz. Acompañada en los controles de Jonás. Esto que están escuchando es Frecuencia Sound System. ¡Oh! 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 Solcando mar. Cerro, desierto, montaña. Al umbral de la noche andamos. Andamos al salto de mar. ¡Oh! Andamos al salto de mar. Compatiendo tristeza vamos de una lucha que el pecho enciende De amor, futuro y esperanza, y esperanza De amor, futuro y esperanza Asaltando el cielo voy, asaltando el cielo voy Asaltando el cielo voy, asaltando el cielo Alerta, esquivando las balas que caen como lluvia Quieren destrozar nuestras alas, quieren destrozar nuestras alas Asaltando el cielo voy, asaltando el cielo voy Asaltando el cielo voy Siente de ser sumiso, asuma la sentencia Cuanto más se da en el juego, más poder es lo que ve Super cool, super rich, super hasta mal del ser Subestima al ideal, porque crean love y respect Tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me why Si este mundo en guerra y nadie, dicen ah Quieren money, quieren tierra, yo quiero libertad Mi que te está bien alerta Tell me, 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 tell me why Feeling indiferencia, ver tu pueblo llorar Odio porque hay hambre, no encuentro la unidad Separaré su estrategia Asaltando el cielo voy, asaltando el cielo voy Asaltando el cielo voy, asaltando el cielo Alerta, esquivando las balas Que cae como lluvia Quieren destrozar nuestras alas Quieren destrozar nuestras alas Asaltando el cielo voy, asaltando el cielo voy Asaltando el cielo voy, asaltando el cielo voy Voy, 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 voy Alerta, alerta, alerta Alerta, alerta, alerta Alerta, alerta, alerta Esquivando la bala Equipando la bala Equipando la bala La bala La bala Para toda nuestra gente que está conectada Con mucho amor, mucho cariño Toda la Bites Meet the Mites Muchísimas gracias a todo el equipo A toda la gente que está conectada Y bueno, nos vamos con la siguiente canción Una canción bien importante Porque hicimos una colaboración La mayoría de las cantantes femeninas En México, gracias a Joshua Un saludo fuerte, que fue el que hizo la producción Y esta canción se llama Hoy, para que les guste Hoy, si no quieres seguir conmigo Abre tus alas y echa a volar Que mil caminos y tú tienes libertad Para escoger cuál es tu andar Hoy, me percaté de que necesito Échame a andar a conocerme más Porque la vida es tan corta Y yo la siento tan pequeña En esta gran ciudad O tú no lo sientes igual que yo Que las cosas no funcionan en este mundo Quizá fue la consecuencia de la educación Que nos fueron imponiendo O tú no lo sientes igual que yo Diluyendo nuestros sueños en nubes de humo Dominándonos, perdiendo nuestro corazón Construyendo nuestro infierno Yo no soy más que tú Tú no eres más que yo Dime qué estamos haciendo Yo no soy más que tú Tú no eres más que yo Dime qué estamos haciendo Si tú me dices blanco Yo te digo que es blanco Si yo te digo Si tú me dices que no Entonces no comprendo De qué trata el estar Si estamos compitiendo O somos unidad O tú no lo sientes igual que yo O tú no lo sientes igual que yo Que las cosas no funcionan en este mundo Quizá fue la consecuencia de la educación Que nos fueron imponiendo O tú no lo sientes igual que yo Diluyendo nuestros sueños en nubes de humo Dominándonos, perdiendo nuestro corazón Construyendo nuestro infierno La música del gueto La música del gueto nos ha llamado Sí, estrictamente Roots ha sido mi formación Música consciente Neva Hoy, si no quieres seguir conmigo Abre tus alas y echa a volar Que hay mil caminos Y tú tienes libertad Para coger cuál es tu andar Hoy, me percaté de que necesito Echarme a andar, conocerme más Porque la vida es tan corta Y yo la siento tan pequeña Yo no soy más que tú Tú no eres más que yo Dime qué estamos haciendo Yo no soy más que tú Tú no eres más que yo Dime qué estamos haciendo Música Pero aquí hay nadie en el Si tú me dices blanco Yo te digo que es black Si yo te digo Si tú me dices que no Entonces no comprendo De qué trato lo está Si estamos compitiendo O somos unidad Si tú me dices blanco Yo te digo que es black Si yo te digo Si tú me dices que no Entonces no comprendo De qué trata el estar Si estamos compitiendo O somos unidad Muchas gracias a toda la gente Que se está conectando Y bueno, ahora nos vamos a cantar ¿Qué canción? Un ruido para DJ Quemo Y bueno, la siguiente canción se llama Esclavo y Amo Es un tema muy conocido, muy clásico en México Pero se hizo la reversión y el remix Por mi buen amigo Gran Calavera Desde Tepic, Nayarit Y nos vamos a echar su remix Que tiene unos tintes muy norteños Ojalá la disfruten Mitze Maíz en la casa ¡Gracias! 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 No sé Que tienen tus ojos No sé Que tiene tu boca Que da vida Vida a mi santo voz Que a mi sangre Vuelve el hogar No sé No sé No sé Cómo voy a quererte Ni cómo Te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando no te estoy mirando De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierta Tan solo Para adorarte Que influencia Tienen tus labios Que cuanto me de Son tiempos Y hacen que me sientes clavar Y amar Del universo Son Un saludo para toda la gente que está conectada Ahí detrás de su cámara les mando la máxima vibración De noche cuando me acuesto a Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierta tan solo para adorar a Dios ¿Qué influencia tienen tus labios de cuando me besan tiemblo? Y hace que me sienta esclava y amar Del universo Mix el maíz en la casa Secuencia Un saludo para toda la gente Un ruido para Jonás El quemo en los controles Muchísimas gracias Por la invitación Norma, para todo el equipo Y con la siguiente canción nos vamos despidiendo Fue un placer haber estado con ustedes en la charla, en la música Compartiendo un poco sobre nuestras ideas Y bueno a toda la gente que está ahí Pues nada, visiten nuestras redes sociales Visiten a Sangre Maíz, a Mitze Maíz Visítenos en el Spotty, al Facebook, al Insta Lo que más les guste Pero visítenos Muchas gracias Y con la siguiente canción nos despedimos Saludos especiales para toda la gente Que le gusta trabajar en comunidad En colectividad Es difícil pero se puede lograr Respecto a ella Respecto a todo Respecto a ti Respecto a amor Respecto a enciencia Un corazón Un solatito de este mundo Respecto a ella Respecto a todo Respecto a ti Respecto a ti Respecto a amor Respecto a la conciencia Un corazón Un solatito de este mundo Una luz de esperanza Una forma de vida Una forma de amar Una forma de andar Busco el respeto que tú me diste Busco la forma de vivir sin pelear Y aunque es triste Y aunque es triste También sucede Nadie es de exento Mira a nadie Cuando estoy en problemas Cuando estoy en problemas Cambio Cuando nada es igual Cambio Cuando pierdo mi esencia Cambio Respecto a un chine Como un astro en el cielo Clave bien guardado en la mente De esta guerrera Ya que esto es fácil Saber da para obtenerlo Entonces no comprendo Porque tanto desacuerdo Respecto a un chine Como un astro en el cielo Clave bien guardado en la mente De esta guerrera Ya que esto es fácil Saber da para obtenerlo Entonces no comprendo Porque tanto desacuerdo ¡Pum! Como el racismo que se vive aquí en mi tierra Como la gente que se mata en la frontera Como la guerra Lo que hacemos la barrera Cuando no vemos Que está nuestra mente enferma Respecto a ella Respecto a todo Respecto a ti Respecto a amor Respecto a conciencia En un corazón Solo a ti Ya de ese mundo Respecto a ella Respecto a todo Respecto a ti Respecto a amor Respecto a conciencia Y un corazón Un sol latido De ese mundo Poder Omega In a diaria Pidiendo al mundo Lo que no se puede heredar Lo haré para bien Y no para mal Pidiendo al mundo Lo que no se puede heredar Lo haré para bien Lo haré para bien Yéééi Uo-oh-oh Yééi Nana Uo-oh-oh Respect-respect Respect-respect Respect, respect Respect, respect Respect, respect Respect, respect Respect, respect Respect, respect ¿Midse maíz en la casa? ¡Yana! ¡Viva el reggae mexicano! Muchas gracias ¡Midse maíz! Muchísimas gracias Muchísimas gracias Jonás De verdad, este programa que acabamos de tener No estuvo bueno, estuvo excelente Esta mujer se acaba de deshacer en el escenario ¡Qué hermosa canción! Todas, pero la de hoy, híjole, me tocó con todo Así que pronto la estaremos promocionando más por aquí Esto Que fue lo que acaban de ver Fue la presentación de Midse Maíz En Frecuencia Sound System Los esperamos la próxima semana Gracias a todos Y a nuestro equipo de producción también ¡Woo! ¡Hasta luego! Para toda la banda Que le gusta sembrar Que le gusta regar Que le gusta cortar Prender, rolar ¡Midse! ¡Midse! Gracias.